Bueno, estamos de regreso, se complicó la llamada, ya sabemos que es difícil, los mucionarios que andan de gira, continuamos en interlinea semanal. Otros dignos de observarse son los diputados de Guanajuato. Esta semana conocemos varios datos, se habían venido acumulando los temas, temas, pues algunos de escándalo, algunos lamentables, deplorables, se han crecido a nivel nacional, nuestros diputados en muchos casos carecen de perfil para las funciones que asumen en el Congreso y resulta altamente preocupante llegan por la vía plurinominal, otros llegan en elecciones, pero el problema es que no se preparan para lo que van a hacer, trabajan poco tiempo, tienen una sesión a la semana, no todos están en comisiones, no están en una oficina, ahora sí que como dijo Lucelena Govea, detrás de un escritorio ocho horas, parece que no, pero ganan muy bien, son de los mejor pagados del país, tienen prestaciones extraordinarias, nunca se paran en una clínica del IMSS ni del ISTE, tienen seguro de gastos médicos mayores por esos tres años, ahora se van a poder reelegir, y bueno, todo esto lo decidimos volverlo un poco tema, qué pasa con los diputados de Guanajuato, pero incluso después de eso, todavía en la semana nos enteramos de que además reciben un aumento adicional, aunque es por un porcentaje bajo en los montos de sueldo que ellos ganan por representar el dinero que ya cualquiera quisiera de un asalariado, y en contrapartida a este Congreso se le ha visto muy poca actividad, han aprobado una ley importante que es la de movilidad que está muy cuestionada, recibieron del Ejecutivo la propuesta de los dos magistrados para el Tribunal de Contencioso sin perfil y sin cuestionar absolutamente nada, los aprobaron, cada día más parecen una oficialía de partes del Poder Ejecutivo, la llegada de un legislador como actor Jaime Ramírez Barba, que viene de ser un cercano colaborador de Márquez y su jefe de campaña, pues le ha quitado mucha autonomía, es lo que se aprecia, al Poder Legislativo, parece que hay demasiado control desde el Ejecutivo, y bueno, pues este es el marco en el que quiero que comentemos, cómo vemos a nuestros diputados, que además, por si algo faltara, están por estrenar una pirámide ahí en Guanajuato que ha costado casi 800 millones de pesos, y creo que ya va para los mil millones, porque todavía faltan muchas cositas, ¿no? Bueno, y agrégale el voto electrónico, se acaba de aprobar también la compra del voto electrónico, que yo no entiendo, yo no entiendo si tuviéramos precisamente 500, como en el Congreso de San Lázaro, ¿no son 36? Digo, si todavía tuviéramos 150, bueno, a lo mejor... Con un abaco podrían comprar los votos. Podría ser, pero en este momento, digo, realmente son cosas que se requieren, y el aumento, digo, creo que hasta la pregunta es necia, ¿realmente requieren un aumento de salario? Bueno, es realmente ya una cuestión que empieza a escalar a nivel nacional, los medios nacionales empiezan a voltear a Guanajuato precisamente por tener este tipo de salarios y ese tipo de escándalos. Yo creo que es lo más preocupante que tiene que tener el Congreso, y creo que es algo que ya debería de tomar en sus manos el propio secretario general, Cristian Cruz, que prácticamente lo observamos como un subordinado del coordinador de la bancada del PAN, Héctor Jaime Ramírez, porque es la imagen... Bueno, yo te diría algo peor, y del gobernador, de quien fue su secretario particular, es otra parte del esquema de subordinación. Sí, digamos que Héctor Jaime viene siendo como una especie de delegado del gobierno estatal en el Congreso y su segundo al mando es Cristian Cruz. Cuando Cristian Cruz debe tener una actitud mucho más preocupada por la imagen que está dando el Congreso, no esta legislatura, el Congreso de Guanajuato, los parlamentarios de Guanajuato, salir en medios internacionales por un diputado que se viste de torero, que empieza a tener desplantes incluso... Te va a decir Cristian Cruz que él no estaba todavía. No, por supuesto. Pero van por ese camino. Pero lo que voy es eso, es una legislatura que si bien no llegó a los niveles de escándalo del diputado torero en ese momento... Todavía. Todavía. Faltan bastante. Sí, ya escaló a nivel internacional con escándalos en este momento. A mí me parece más grave lo de Luz Helena Govea que lo de Torrego. No, por supuesto. Torrego es una payasada, es un chiste, lo otro es una preocupante situación de discriminación. Sí, no, y que refleja finalmente la visión que tiene su partido y ella propiamente en el tema indígena. Entonces, seis meses bastaron para tener ya escándalos, cuando eso es que a lo mejor nosotros en el día a día no notamos la magnitud ya acumulándolos todos, pero en seis meses, Fernando, tú hiciste un recuento a inicios de la semana, en seis meses cuántos escándalos ya protagonizó el Congreso de Guanajuato en diferentes bancadas y con diferentes diputados. Es algo que tiene que ver, es una reflexión que tienen que tener los partidos desde la postulación de sus mismos perfiles, pero también cuando llegan al Congreso es algo que ya debe preocupar a la institución como tal. La situación es muy grave porque, primero, vamos a ver internamente el Congreso cómo está compuesto. O sea, tenemos un PAN que controla la mayoría de las curules, panistas bastante ligados al gobernador, del otro lado tenemos PRIistas que realmente no fungen como contrapeso, del Partido Verde que no tiene pocos escaños y realmente... ¿Poco pueden permear? Poco pueden permear, nueva alianza... Pero el verde se nota un retroceso con respecto al protagonismo que tuvo Sergio Contreras. Betty, siendo tan veterana, Beatriz Manrique no ha dado todavía una... No ha logrado. Así es. No sé, un debate, salvo una excepción, quizás yo creo cuando un tema de prensa ahí que se quejó, pero no ha dado debates como los que dio Sergio Contreras en la pasada legislatura. Ha sido anecdótico este momento. Un diputado local de Morena, por ahí perdido... Ay, diputado local de Morena, sí es cierto. Ha subido a tribuna nunca. No, pero de los destacables que él rechazó la prestación de la camioneta que provee el Congreso, una de las tantas prestaciones que tienen los legisladores. Entonces, vemos que el PAN controla absolutamente el Congreso. Pero el detalle es eso, o sea, que el Congreso, y no de esta legislatura, sino de anteriores, se ha convertido como una oficina anexa del despacho particular del gobernador. Decisión que él toma como egresos, el tema de los magistrados del tribunal de lo contencioso, finalmente son avalados sin chistar, precisamente porque no hay un contrapeso de la oposición. Y lo grave que representa eso... No hay una dignidad en el PAN tampoco. El PAN fue un partido que postuló siempre la división de poderes, que criticó muchísimo la subordinación del legislativo al ejecutivo en tiempos del PRI. Pero esta camada de diputados, por ejemplo, yo creo que ni se acuerda de eso. No, en absoluto. La frase, es instrucción del gobernador, así lo quiere el gobernador, es una prioridad del gobernador, se repite constantemente en este grupo parlamentario. Son hombres del gobernador y... Y mujeres. Y en el anterior también. Y trienio tras trienio se borra esta independencia de poderes y todo comienza como a centralizarse, o más bien se consolida la centralización de un ejercicio de gobierno que evidentemente nunca va a ser sano, porque el legislativo está para eso, para controlar un poco el poder de decisión de un gobernador. Pero además surge un tema preocupante que sí me gustaría traer sobre la mesa. Empiezan a surgir voces al interior del Congreso de que el Congreso no tiene por qué comprar espacios publicitarios en los medios que están siendo críticos con el propio Congreso. Y esto no es ningún reclamo, pero es un discurso que hace tiempo que no se oía, hace tiempo que no se vinculaban ambas cosas. Y algunos diputados al viejo estilo, no sé, algunos del PAN y algunos de la oposición, están pensando en esos términos, ¿no? Darle publicidad a los medios que los tratan bien, me imagino que habrá muy pocos en este momento, quizás alguno donde no se publicó lo de Luz Helena Govea como ley de Inopalitos, pero es un tema de un retroceso otra vez a manejar el dinero público como si fuera un recurso privado y una prebenda y pretender orientar el debate público en base al dinero con el que cuentan para la publicidad, resultaría lamentable. Mientras se condiciona la ley de protección a periodistas, es doble retroceso, doble retroceso, está suspendido el camino. Se archiva, ¿no? Se archiva, se iba a intercambiar por otra propuesta, hasta el momento todavía están diseñando una propuesta para analizarse en esta comisión, que será la encargada de procesarla, la comisión que presidía Luz Helena Govea. Es un retroceso completo. Y la visión propia del mismo diputado, el diputado que va, el diputado podríamos decir novato, el que va asumiendo el cargo, que yo personificaría principalmente en Juan Carlos Muñoz, también en este debate que tuvo sobre su salario con el joven Ricardo Gómez Escalante, activista, por cierto, de Morena y de otras causas, también estuvo en Ciudadanos Artos. Bueno, metido mucho en el activismo político, enfrascándose en una discusión sobre su salario y la visión que él tiene, no gano poquito, yo ganaba más como empresario. Bueno, pues ya habla de una realidad que no están tocando ellos mismos. No es el caso de él en lo particular, es la sensibilidad hacia afuera. Esa sensibilidad no existe en ninguno de los diputados. Y Tor Jaime tuvo un aviento, una actitud supuestamente inclinada hacia la austeridad de que el Congreso no debería de tener un presupuesto tan alto, no debería gastar tanto. Recordamos el episodio de la fiesta de fin de año, aquella donde también se quejaron del... Pero no se baja en el sueldo, o sea, le quieren bajar las prestaciones a los empleados. Se suponía que tenías una reducción, que se apostaba a eso porque era muchísimo dinero, se criticó mucho eso, que era muchísimo dinero el que se gastaba en la fiesta de fin de año. Bueno, pues ahora se va a gastar más en los... tan solo en el incremento. Ya no hablemos del salario que ya tenían, tan solo en el incremento que se aprobaron del 3% cada uno, pues equivale a lo que quisieron recortar en la fiesta de fin de año. ¿En qué trabajo se incrementan el sueldo a los seis meses de haber llegado? Los diputados ni siquiera están esperando un año, como debería ser. Pero ¿sabes qué es lo peor? A mí lo que me sorprendió con el tema de ayer, mencionaba lo del tablero electrónico y el tema de la homologación de sueldos. Ellos lo decían de una forma orgullosa, o sea, el tema del tablero decían, es que nos iba a costar 20 millones y ahora nos va a costar 2.6 millones. ¡Wow! Y en otra parte, lo de la homologación del sueldo decían, no, es que ahora nos tocaba el 3% y lo vamos a hacer nada más el 2%. Apláudanos. O sea, ¿qué nivel de ceguera debe tener el Congreso como tal, los 36 diputados, para tener las agallas de salir y decir y presumir nomás nos vamos a subir el 2% a pesar de ganar 170 mil pesos al mes, más prestaciones, ¿no? O sea, sí habla de políticos que realmente no tienen ningún contacto con la realidad que vive el Congreso de la Comunicación. Se lo perdieron muy rápido, porque supongo que habrá algunos diputados que no tenían cargo anteriormente, que eran, bueno, por ejemplo, este hombre de Abasolo que era regidor y que trabaja en Comisión Federal de Electricidad, me imagino. Villafaña. Villafaña. Pues de repente llegar a ganar 170 mil pesos, pues yo creo que sí te hace perder el contacto con la realidad, ¿no? Has de pensar que te los mereces y que a lo mejor los vas a seguir ganando el resto de tu vida. Y sobre todo tener el descaro todavía de pedir licencia con goce de sueldo para seguir cobrando de ambas partes, o sea, es increíble. Pero bueno, a esto se agrega una situación adicional, como todo lo que se agrega siempre es adicional. El hecho de que Héctor Jaime Ramírez Barba sea uno de los precandidatos, panistas a la gubernatura del Estado, porque le va a meter otra velocidad a las cosas. Es la primera vez que esto ocurre en mucho tiempo. Yo no recuerdo que desde la Cámara se estuviera aspirando a la gubernatura. Entonces, el PAN son 19 diputados, hay de diversas corrientes. Héctor Jaime va a tener complicaciones porque yo me imagino que no va a lograr convencer a sus 19 compañeros de que lo apoyen, pero sí puede empezar a orientar ciertas decisiones, por ejemplo, de manejo administrativo a sus propias aspiraciones. Y someter a la Cámara a una tensión innecesaria. De por sí ya vemos un poder legislativo sometido al gobernador. Si a esto le agregamos que, aparte de estar sometido al gobernador, esté jaloneado por una aspiración política temprana, además, porque se pueden estar desesperando, porque ya todo el mundo ve que Torres Graciano está avanzando y haciendo giras, y que Diego si no va a tener su programa de impulso, y Héctor Jaime no se quiere quedar atrás. Esto puede generar un grave conflicto en los próximos meses. Digo, lamentable que no haya oposición en Guanajuato, porque de hecho no la hay, porque están en la luna todos los diputados de la oposición, una que otra excepción, porque podrían tener una gran vena para estar estableciendo una crítica seria al trabajo legislativo. Seguramente no va a pasar, pero la crítica va a surgir como ya ha pasado y como pasó en la propia glosa de los planistas. Los más críticos con algunos funcionarios del gobierno de Márquez fueron diputados panistas, no diputados de la oposición. Bueno, y la atención innecesaria no solamente en el Congreso, tan solo en la propia bancada del PAN. O sea, ahí hay una tensión, y la ha habido desde el inicio. O sea, muchos diputados se han sentido realmente, pues digamos, de alguna manera han visto que les han intentado parar el carro, como quien dice, con una postura quizás de subordinación a la que se ha empeñado en ver Héctor Jaime Ramírez Barba. O sea, el querer ponerlos, digamos, en cintura, viéndolos como unos subordinados, para mí no para mal. O sea, digo, al final los excesos de cada diputado son de cada diputado. Nadie le endosó, por ejemplo, los excesos de Luz Helena a Rigoberto en lo personal, como diputado, ni los de Lorenzo Chávez, ni los de Santiago García. ¿Mantenerlo en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos si ya empezaba a ser un tema, tanto del PRI como del propio Héctor Jaime? ¿De la Junta de Gobierno? Ahí ya entra en su responsabilidad, pero ya es una responsabilidad administrativa, porque ellos, como representación en la Junta de Gobierno, pues tienen que tomar esa decisión. A lo que voy es el cargo político, el peso, el costo político no pesa en ellos. Y entonces Héctor Jaime está, por un lado, buscando sus propios réditos, como quien dice, para buscar esta aspiración, pero busca también ser el que frene los excesos de los demás, hablando en términos, digamos, de que su papel sea positivo. Pero si no es así, de cualquier manera, también está tratando de tirar línea, bajar ciertos discursos, impulsar ciertos temas. Y entonces ahí es donde los demás diputados empiezan a sentirse invadidos. Y empieza a crearse esta fricción que no le va a servir a ninguno de ellos, ni al propio gobernador, ni al propio Héctor Jaime en sus aspiraciones. Y lo único que va a provocar es que los demás corran prácticamente en carretera libre. Hablando, Fernando Torres Gracián, o quien más se quiera sumar a la carrera por la gubernatura. Un foco rojo, por si faltaran algunos. León ya se ha convertido en uno de ellos, lo hemos hablado mucho. La seguridad pública es otro. Ahora tenemos un congreso con estas características. Es la segunda parte del gobierno de Miguel Márquez. La primera le fue muy bien, nadie puede contradecir eso, pues ha sacado muchos réditos, a grado tal que está en la antesala de una posible precandidatura presidencial, que mucho depende de su propia voluntad, si se animó a dar una participación más digna, digamos, no tan temerosa, que puede ser... Que por cierto ha comenzado a tener participación en algunos medios nacionales, ya como... Así es, hay tímidos intentos. Sí, 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 tímidos intentos. No una decisión tipo Vicente Fox, tipo Moreno Valle, ¿no? Tímidos intentos. Pero si se descuida el patio trasero con estos temas, seguridad, León, quizás en un momento dado también cuestión económica, porque aunque el gran panorama económico mundial favorece a Guanajuato por remesas y por exportaciones, los dólares entran aquí más fácil que en otras partes, entonces aquí mientras más caro el dólar parece que mejor. De todas maneras hay otras cuestiones que sí pueden desacompletar algunas de las patas de la mesa, ¿no? Definitivamente. Que Márquez necesitaría para tener una participación digna y decorosa. No requiere. Bueno, un anuncio nada más. Queremos darle las gracias y desearle lo mejor a nuestro compañero Fernando Velásquez. Gracias. Que se va de Zona Franca, continúa en el periodismo, en otros espacios y, bueno, pues seguramente te irá muy bien, Fernando, a donde vayas, ¿no? Muchas gracias, Arnoldo, y muchas gracias, Javier. Y, obviamente, pues gracias a Zona Franca por todo lo aprendido. Realmente yo no tengo nada que reprochar. Y si no, es el momento. ¿Qué digo ahora o qué ya parece? Hoy es perfecto. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Fer, tu colaboración en estos años. Yo recuerdo mucho cuando llegaste en noviembre del 2012. Octubre. No recuerdo, octubre, noviembre. Un poquito después de la presentación del gabinete de Bárbara Botello en ese momento. En ese entonces, Gisela Chaboya como jefa de información, a quien le enviamos un saludo, por supuesto. Ya sigue todavía la revista de la UNA. Hasta Ensenada. Hasta Los Cabos. Hasta Los Cabos. En Baja California. Sí, tienes razón. No, La Paz. Por allá. Bueno, en Baja California. En Ensenada estamos al norte. Pero bueno, fueron muchas, muchas, muchas anécdotas, muchas vivencias, mucho trabajo. Y una colaboración profesional de primera, así por eso, que cuando digo que va a tener suerte donde vaya, no tengo ninguna duda. Sí, fue realmente un placer colaborar contigo, Fer, y te deseamos toda la suerte y las puertas están abiertas. Evidentemente queda abierto el espacio también para que, después de estos años, yo creo que queda finalmente en tu carrera profesional un gran expertise, un criterio ya mucho más amplio, que como profesionista va a ser tu carta de presentación en lo individual, en la, digamos, en el escenario, en la palestra que tú desees desempeñar. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Y nos seguiremos viendo. Claro, definitivamente. Gracias. Fernando Velázquez, Javier Bravo. Y terminamos la revista informativa de la UNA. Soy Arnoldo Cuellar. Terminamos la semana. Aquí los espero el lunes en punto de las 13 horas. Buena tarde. Pásela bien el fin de semana. Buen provecho.